Pero hoy está con nosotros Gabriel Benedicto. Gabriel Benedicto es el párroco de la iglesia de la Virgen de la Paloma, esa iglesia tan querida por todos nosotros. Es la residencia de los sacerdotes y los salones de reuniones fueron los que saltaron el miércoles directamente por los aires por una explosión de gas. Lo peor, cuatro muertos. Gabriel, yo creo que es la primera vez que quieres hablar en un medio de comunicación después de lo que ha pasado, pero lo primero que te tengo que preguntar es cómo estás. Pues yo estoy ahora en paz y agradecido por la amistad que nos unió y todo el tiempo que hemos disfrutado de estos dos amigos. ¿Físicamente bien? ¿Porque a ti no te afectó? Bien. Yo estaba en mi casa y noté el olor a gas. Y me estaban llamando para que bajara a la iglesia y bajé siete minutos más o menos antes de la explosión y me encontré con Rubén y David. Me dijeron, aquí está pasando algo. Digo, sí. Me acaba de dar una anomalía, pero qué raro. Si son independientes. Y comentamos un poco la situación y dije, bueno, yo voy a la iglesia que tengo que ver una cosa de un armario. Y unos pocos minutos después, pues no sabíamos en realidad lo que había pasado. Y la verdad es que el primer momento fue de dolor, de encontrar a mi compañero que me llamaba, que estaba en la quinta planta y que nos visualizamos y que pedía auxilio. Y de intentar ir a buscar a David y a Rubén, que los había visto hace cuatro o cinco minutos. Y abrí para que la policía entrara, pero ya no me dejaron entrar. Eso fue un poco el inicio, fue un momento de dolor. Y de ahí fuimos pasando a momentos de mayor dolor, de no saber dónde estaba Rubén, de no saber qué pasaba con David, de pensar en Sara, la mujer de David, y de esperar sin esperanza muchas veces. Pero luego todo fue transfigurándose. Hicimos una misa en casa de Sara. De ahí fuimos a acompañar a la familia al hospital, a la familia de Rubén. Y cuando nos dieron un poco de esperanza de que lo habían estabilizado, buscamos a Matías, que estaba en otra casa, y nos abrazamos, nos contamos a la una, a las dos de la mañana, volvimos en busca de Rubén. Y pudimos despedirnos en la sala de operaciones. Y ante el rostro de Rubén, de este compañero de estos tres últimos años, encontramos paz. O sea, todo se ha transformado. Quiero saludar a los hijos de Sara, con los que estaba ahora, y a Lucas, que es el hijo mayor, que es un forofo como su padre del Atleti, y a todos, a Cristina, a Clara y a Carmen. Y es un testimonio de que el amor es más fuerte que la muerte, de que la fuerza que tiene el amor destruye todo, porque hemos pasado del vacío y de la nada a estar súper unidos. Don Carlos Osoro estuvo con ella, estuvo con Sara, y decía el otro día, me ha dado un, como dijo, un ejemplo, una lección de Dios. Es impresionante que una mujer con cuatro hijos chiquititos, que es que el pequeño tiene meses, por lo que hemos visto, pueda tener la capacidad ya de entrada, lo que me has dicho, de decir una misa, nada más suceder eso, en su casa. Al día siguiente de los acontecimientos, el reto era decir solo a sus hijos. Y allí también, pues, yo dormí con ellos esa noche y también la acompañé. Y siempre uno tiene miedo, pero nosotros lo que hemos experimentado es que Dios nos ayuda. Y que la hija le decía, mamá, ¿cómo vas a cuidar a tú sola de nosotros cuatro? Y dice, ¿qué piensas, que yo no puedo? Y le dije yo, además vosotros os portáis bien, ¿no? Y ella dijo, a veces. Y la verdad es que los niños estuvieron ayer rezando en el tanatorio, pidiéndole a Dios, despidiéndose de papá, y dicen, sabemos que está en el cielo y que va a cuidar de nosotros. La verdad es que yo ahora estaba en una sobremesa, ¿no? Me ando a los zapatos de David, el pantalón de un hermano, y hemos sentido un gran amor. David y Rubén eran muy amigos, muy, muy amigos. Dicen que estaban siempre juntos, que se veían mucho. Cuando Rubén no estaba en la parroquia, estaba comiendo en su casa o cenando en su casa. Una de las cosas que yo creo que querías también dejar claro es que nadie tocó las calderas. Por supuesto. O sea, nosotros no tuvimos nada más que el tiempo que tienes para ver pilotito rojo, anomalía. Yo apago la caldera y abres ventanas. Yo he vivido, soy de Carabanchel, la caldera siempre la tenemos donde la lavadora, y muchas veces olías un poco a gas. Así que no le di mucha más importancia. Me extrañó cuando me los encuentro unos minutos antes y me dicen, oye, aquí también huele a gas. Pero lo único que hicimos fue constatar lo que estaba pasando y había olor a gas en la quinta, sexta planta, en la primera y en el patio. O sea, que debía estar bien extendido ya a lo mejor ese escape de gas. La señora Limpieza salió unos minutos antes, su hijo venía a su encuentro y dijo, mamá, estaba en la parada de autobús a 30 o 50 metros antes de la explosión. Habían salido unos minutos antes, mamá, en el patio olía gas. Dice, olía mucho a gas. Y salieron a tiempo. Vamos a ir, si te parece, vamos a seguir hablando contigo. Bueno, vamos a seguir ahora hablando, pero tenemos otra cosa que contarle. Tenemos otra cosa que contarle porque, claro, estamos hablando de esas nuevas medidas a partir del lunes para todos los madrileños por esas cifras disparadas del coronavirus. Perú, sí, fíjense, hay gente a la que parece que no le importan esos contagios, a las que parece que no les importan esos contagios. Dice, ha sido, aún con muertos, con cuatro muertos, ha sido un milagro que no estuvieran los niños en el patio, que fuera a las tres de la tarde y no tuvierais gente dando catequesis, gente de cáritas dentro, porque es una parroquia con una vida tremenda. Efectivamente. A mí los policías me decían, dele gracias a Dios, porque aquí tenía que haber habido 50 muertos. Porque hubo proyectiles en todas direcciones y es una parroquia que no para. Nosotros justo en el tiempo de la pandemia tuvimos una actividad frenética con Cáritas. Es una parroquia que tiene también mucha generosidad y se afrontan muchísimas dificultades del barrio. Quiero dar gracias a mucha gente que nos ha apoyado, asociaciones de vecinos con las que hemos colaborado, ante el tema de todos los inmigrantes, a los vecinos del barrio, a la residencia de la Paloma, al colegio, y a su santidad el Padre que nos ha hecho un comunicado, a las autoridades civiles, ¿no? Han estado cerca todos de nosotros y realmente ha pasado lo mínimo. Y yo me preguntaba por qué ellos y yo no. Mi piso voló por los aires. Pero la secretaria te llamó para que bajases, ¿a que sí? Sí, sí, yo le dije que no iba a bajar, que me mandara fotos. Y al final dije, venga, bajo. Oye, y ahora, en adelante, claro, hay que mirar para adelante. Yo no sé si ha quedado muy dañada la parroquia. ¿Cómo vais a afrontar vuestras misas, vuestras nuevas reuniones de los grupos neocatecumenales? ¿Qué vais a hacer? Pues mira, hoy a las dos y media, tres, terminábamos los entierros y luego he estado con la familia y digo, yo voy hora a hora. Yo quería hoy hablar y decir a todos que, o sea, lanzar un mensaje de esperanza. Que estamos bien, que nosotros experimentamos que se puede mirar ahora al futuro y superar todos nuestros miedos, que Dios nos está ayudando, que estamos con mucha paz y que no tengamos nadie miedo. Yo sé que Dios va a proveer, hay que hacer muchas cosas. No tenemos salas. David tenía un grupo de chavales todos los viernes a las ocho y algunos me han preguntado, ayudaba mucho a los adolescentes, el campamento de verano. Dieciocho grupos los viernes, ¿dónde nos reuniremos? Pues Dios proveerá, reconstruir los salones, lo tendremos que hacer. Pero no me ha dado tiempo ni hacerlo. Yo hoy quería venir aquí y deciros a todos que gracias y también nosotros que gracias a Dios estamos bien y que queremos agradecer el apoyo, las oraciones y la cercanía de todos. Gabriel, pues yo creo que a la gente que nos está viendo y habrá muchos amigos, les habrá llegado al alma lo que les has dicho. Gracias por estar aquí y adelante. Y yo además pienso, Inma, que tanto Gabriel seguramente como Matías, ese sacerdote que pedía auxilio desde la quita planta, tienen la sensación de haber vuelto a nacer, ¿verdad? Me dijo un bombero, dice, tendrás que celebrar dos cumpleaños. Y sí, me pregunté por qué hoy me quedo aquí y le dije a Dios, quiero que tomes ya toda mi vida si algo no te lo he dado. O sea, quiero ayudar a todo el que me pongas por delante. Quiero amar cada momento y cada persona. Porque es que la vida es bella. O sea, ha sido muy bonito disfrutar y conocer a Rubén y a David. Y que nos quiten lo bailado. Pues con ese mensaje nos quedamos. Tristemente, cuatro personas perdían la vida en esa explosión de gas de la calle Toledo. Bueno, vamos a... Gracias, Gabriel. Vamos a volver de nuevo a recordar, porque claro, nos preguntamos...